En el grado de 1959, Jürgenson, un pintor del norte de Europa, recorría un bosque intentando grabar el canto de los pájaros. Creo que era exactamente el del fin sol. Cuando llegó a casa y escuchó las grabaciones, vio que en los espacios en blanco que había entre el canto del pájaro y otro canto del pájaro, aparecían unas voces que él no había escuchado en la realidad en el momento de festuar la grabación. Volvió a intentarlo y sucedió otra vez lo mismo. En esta segunda ocasión era una voz de mujer que le identificó como la voz de su madre que ya fallecía, la que aparecía grabada en esa cinta magnetofónica. Era la primera ocasión en la que se grababan voces y sonidos que parecían proceder de otra realidad diferente a la nuestra. Voces y sonidos que eran inaudibles para el oído humano en condiciones normales y que sin embargo un magnetofón convencional grababa, recogía. Así comenzó la historia de la psicofonía, una historia apasionante y de la que aún quedan muchos capítulos por escribir una puerta abierta para muchos a la comunicación con otro mundo diferente. Son muchas personas las que piensan que a través de la psicofonía se establece contacto con el mundo de los que ya no están vivos. Hay hipótesis de todo tipo. En España no han sido muchos, no son muchos los especialistas que se han dedicado al tema. Había que hablar de Germán de Argumosa, había que hablar de ya fallecido Roca Montañola. Y hay que hablar sobre todo de Sinecio Darmel, que es un hombre que lleva más de 10 años dedicado intensamente a investigar la psicofonía. Y creo que lo más apropiado sería comenzar preguntando que para todos aquellos de nuestros espectadores que no saben qué es una psicofonía, ¿qué es en realidad una psicofonía? Hay una definición muy clásica, muy académica, muy exacta, que dice que psicofonía es aquel sistema, aquel fenómeno por el cual lo no audible se hace audible. En realidad es la captación de voces que contestan nuestras preguntas, que nos advierten de cosas, que nos llaman por nuestro nombre, de los poemas, repito, que están fuera del espectro electromagnético y que no obedecen aparentemente, casi seguro, a ningún fenómeno de tipo acústico ni ningún fenómeno de tipo electromagnético. Lo que está claro es que estas grabaciones se producen sin que la persona que está aceptando la grabación oiga de ninguna manera, de ninguna forma, esas palabras de la música. ¿Qué es el mal letofonía que por su cuenta su local, en ocasiones, no siempre? No siempre, no siempre, pero luego al parecer que hay ciertos momentos óptimos para que se produzca la psicofonía y ciertas condiciones ambientales para que se produzca la psicofonía también. Es un trabajo muy detallista, que se está llevando a base de estadística, llevamos 10 años donde controlamos temperatura, humedadrativa, humedad absoluta, el par de ánimo del investigador, alimentación, etcétera, etcétera. Y lo que único que se ha podido determinar con esta garantía es que existen unos trenes de ondas que los psicofonía no es un fenómeno continuado, sino que hay unos días de máxima contestación, luego decrece que los psicofonía no es un fenómeno. Sí parece ser, y no puedo certificarlo aún hasta que no hayan pasado los años más, que las bases tribunales tienen cierta importancia, pero no posiblemente porque, por nada de tipo esotérico, misterioso, sino sencillamente por la variabilidad de los campos magnéticos de la Tierra o el flujo de la luz. Imagínense ustedes que en su propia casa ponen su manetofón en marcha, graban, y después al escuchar aquellos que han grabado, aparecen allí una serie de voces y de sonidos que no estaban, que ustedes no habían escuchado, que no pertenecen a nadie que en ese momento físicamente estuviera allí. ¿De dónde proceden esas voces, esos sonidos? Y realmente la procedencia de esas voces que nos ponen más, todavía no está bien especificada, y hay dos teorías entre muchos canabites que se han ido descartando, actualmente se vale dos. Una, la posibilidad de que sea una telepatía entre hombre, aparato, o sea muy remota, y otra, de que sean voces procedentes o que sean voces debido a la manifestación de una energía inteligente. ¿Por qué no escuchamos una psicofonía? Vean, no hay ningún inconveniente, vamos a escuchar una. No me ha parecido entender una voz de niño o de niña que dice yo, ¿qué hago aquí? Para, bueno, si ustedes la puedan escuchar mejor, vamos a servirnos de la técnica que para eso está, y vamos a hacer una grabación a través de cable directamente para que puedan escuchar otra vez la, la, la voz. ¿En qué momento se hizo esta psicofonía? Con la psicofonía se hizo automáticamente por el sistema de temporizadores, no ha habido una y en casa, los temporizadores ponen las grabadoras en el margen, en cierto momento, que yo desconozco, pero no hay ninguna posibilidad de que sea la voz de alguien que anduviese, pues, puedo garantizarte que no, porque yo trabajo con aparatos gemelos y micrófonos gemelos, entonces cuando es un río ambiental, la señal acústica entra por los dos micrófonos, que ahora cuando es la auténtica psicofonía, pues en muchas ocasiones entra solo por unos y en el otro, y en este caso, que estamos, hemos escuchado ahora, esta voz entró solo por un micrófono y en el otro no se había absolutamente grabado nada. Si fuera un fenómeno acústico, lo justamente no hubiera entrado por los dos. Bien, como siempre, el tiempo que nos dice encima, lo que sí está claro es que tenemos que insistir sobre el tema, que este, que el espacio de hoy quede como introducción a las psicofonías, pero que en otras ocasiones nos ocupemos de ese tema, analizando las diferentes hipótesis, escuchando otras psicofonías, y pienso que lo que puede ser muy interesante, y sería conveniente también enseñarles a los que no sepan de ustedes, cómo se pueden obtener psicofonías, porque es algo realmente fácil, y que sabe, tal vez a través de ese sistema tan sencillo, ustedes puedan ponerse en contacto con el más allá.